¿Qué está pasando? ¿Pero qué ha sido de la vida de Milet Figueroa? Pues la encontramos en la alfombra roja de Locos de Amor 3. Toda regia ella. Así que le preguntamos por esa amistad que tiene con Yajaira Plasencia. Algunos no lo sabían, pero ellas se llevan muy bien. Le siento que es una chica que ha salido a hacer todo lo que le gusta y pues tiene hambre de éxito. Y eso es algo que a mí me empatizo mucho con eso porque yo sí también tengo un focus bien mentalizado y empatizo mucho con las mujeres que son emprendedoras, que aman lo que hacen. Obviamente que Yajaira no es ajena a este cariño. Milet es una chica súper linda. He aprendido a tratarla, a conocerla. Me alegra mucho de que estés logrando sus metas, sus sueños, no como actriz. A ella siempre me ha contado que le gusta mucho cantar, bailar, entonces qué bueno que se esté perfeccionando, haciéndolo profesionalmente y los mejores éxitos para ella. No, siempre le digo que ella siga para adelante porque realmente los comentarios siempre van a haber, no es porque sea ellas, como yo también me decían a mí, no es porque tú seas tú, si es porque realmente la gente sigue tu carrera porque de alguna manera estás en el foco, entonces hay que saber también cómo manejarse y hablar de tu trabajo creo que es lo más indicado y trabajar en lo que te gusta creo que eso es lo mejor, porque van a hablar de tu trabajo más que de tu vida personal. Entonces que se concentre en su trabajo, siempre le he dicho y la quiero un montón. Sin embargo, otro tema que la perturba es que usan su imagen para cosas terribles. Estaban pidiendo fotos a niñas desnudas, bueno, hay tanto pervertido en las redes sociales que es muy difícil contactar, pero siempre trato de prevenir a las niñas y que se cuiden, que no envíen fotos a nadie, y de hecho siempre utilizan mi imagen para muchísimas cosas, que se me salen de las manos. Cambiando de tema, para la felicidad de sus fans, la Milechi sigue soltera. ¿Tú ya quieres enamorarte o estás bien así? Estoy bien así, la verdad. Creo que si el amor llega, va a llegar de alguna manera, pero el amor siempre está en todas partes, no quiero hacerme la gurú ni nada de eso, pero el amor está en cada cosa que hago, en cada aprendizaje que tengo, en cada baile que hago en mis clases, en algún viaje que tengo con mi familia, en algún paseo, en alguna salida al cine, siempre el amor va a estar en donde quieras estar tú. Entonces, y si viene acompañado de una persona y te quiere acompañar a tu trayecto de vida, pues, bienvenido sea, pero no estoy esperando a nadie, ni tampoco estoy esperando el Príncipe Azul, ni espero que se me pase la etapa, ni nada, o sea, estoy viviendo y disfrutando mi soltería. ¿Cuántos pretendientes estarán detrás de ella? Sin embargo, Milet confiesa que de lo que está pendiente es solo de su proyecto. Se viene algo, un proyecto personal muy importante para mí y espero que sean presentes, porque de hecho es algo que me apasiona un montón. ¿Qué será? ¿Qué será? Seguramente tiene que ver con el canto.